como andan espero que estén muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo estoy acá en el baño estaba a punto de peinarme porque salí de bañarme y me hice un baño de crema porque lo necesitaba mi pelo estaba súper pero súper seco y ahora les conté pero yo me tenía el pelo de mi color tipo era un castaño oscuro creo que es uno antes que el negro sabache creo que no me pinté el negro 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 porque como que no sé no me termina de convencer o sea me encanta pero es como que no solamente me pinté para porque en estas puntas las tenía muy marrones porque antes yo me tenía de marrón entonces me como que lo me teñí y así está solo un solo color bueno me voy a peinar mientras comenzamos a les voy a contar un poquito planes de hoy tipo me levanté y dije bueno hoy es mi día libre tengo que hacer algo porque no me quiero quedar en casa pero la vez como que me quería quedar en casa pero después dije no voy a tener que quiero quiero salir así que tenía dos lugares para ir y al final elegimos uno con gabriel que es como se llama que no sé me gusta tengo ganas de ir está copado después les pongo el nombre por acá como se llama y en donde queda también me acuerdo en este momento pero son re lindas son calles como tipo queda en belgrano pero son calles así re lindos todo muy romántico y la verdad que tengo muchas ganas de caminar y como que salir y todo eso y nada vamos a ir para allá me voy a arreglar me voy a peinar tengo que cambiar el peine porque miren este peine es un horror lo tengo hace un montón de años y ya debería comprarme otro porque no tengo y también me quiero como como sacar fotitos porque es un montón no subo una de mis estarán son como un poco me gusta subir cosas a estarán pero es como que a la vez es como que me olvido y no estoy tan pendiente no son muchas fotos en mi estarán porque como que no me gusta tomar fotos pero mucho tomar fotos de las calles o algo lindo que vea o una frase eso me gusta pero cuando tengo que tomar fotos para mí como que me cuesta un montón tipo no me gusta cómo salgo no sé posar no me quedo ahí no sé qué hacer es como que siempre salgo seria y no sé qué hacer en el momento para tomar fotos como que me dicen una foto familiar y es como que si me quedo quieta ahí y nada tipo no no sonrío nada entonces cuando me toman fotos como que no sé en qué posición ponerme tipo y ahora le voy a decir a javi que me tome fotos porque el lugar que vamos a ir es muy lindo para tomarse fotos y no da no sacarme fotos pero es como que me da vergüenza que ariel me tome fotos porque ya tengo vergüenza tipo me da vergüenza que otra persona me tome fotos y yo no sé qué poner ni cómo posar y encima la gente que te ve y todo eso es como que me da mucha vergüenza pero bueno lo vamos a hacer igual así que no hay miren qué lindo me quedó el pelo por la máscara y me encanta bueno qué más les iba a decir últimamente estoy muy fan espero que me peinar el flequillito estoy muy fan de ahí me creció el flequillo vean porque él me había cortado hasta por acá yo siempre quedándome el flequillo últimamente estoy muy fan de las series coreanas ya saben pero como que me pasa lo que hay no salió en pasar otro día ahora les cuento bueno no sé de qué me pasó estaba viendo una serie que se llama corian creo que se llama que está al principio me gustaba mucho pero al final después me encantó y me reía un montón y bueno la estaba viendo un capítulo por día y bueno voy a aprender no sé tipo comencé a verlo lunes martes miércoles jueves voy a buscar mi serie y no estaba lo había sacado en el frío me quise morir tipo me quise morir porque dije no no puede ser como lo van a sacar me encanta me encanta lo sacaron así que me puse en modo triste en modo enojada tipo enojadísima con el flit y nada está muy buena y encima bueno es que bueno ya está de última lo voy a buscar en mi celular en internet a ver si 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 la puedo ver por ahí que sé yo entré y es como que nunca nunca llegó a ver ninguna serie por ahí porque como que lo pongo entra otra página y es un conflicto y o está y están todas en coreano y nada lo estoy viendo por es por esa aplicación que les dije pero lo que me pasa es que lo estoy viendo por subtítulos y bueno hablan en en coreano y la verdad que es como que leo y no llego a verlos la cara así cuando hablan y eso me lo bajo un montón y hablan súper rápido es como que tengo que leer rápido estoy prestando más atención en la parte de abajo pero bueno nada ya sé cómo hablan porque lo vi en traducido en español y todo eso pero nada si ustedes tienen alguna página para recomendarme para verla recomiéndeme porque la verdad es un bajón estar leyendo encima pero súper rápido es como que estoy así todo el tiempo ahora sí voy a maquillarme y a ver qué me pongo porque no sé qué poner pero bueno ya me puse base un poquito me puse me maquillé un poco los ojos y ahora lo que voy a hacer es peinarme las cejas estoy usando este cepillito un poquito de jabón de liserina y yo tengo muy pocas cejas pero me encanta cómo me queda esto porque como que las pena y se ven como que tengo más cejas y me gusta tengo dos chiquitos los ojos chiquitos de las cejas pocas cejas dios me hizo así bueno y me paso pero yo tengo un espejo acá pero primero la despeino hay no primero tengo que mojar el cepillo una vez que lo mojé ahora sí lo paso por el jabón lo paso lo paso por acá lo lleno mucho y lo que hago es despeinarme primero las cejas yo tengo un espejo acá me despeino todas las cejas y de ahí las levanto y pues encima vieron mis cejitas como son son súper cortas son súper chiquititas pero la despeino así ahí está bueno no sé si se llega a notar pero vean esta y vean esta como la tengo tipo más peinada se llega a diferenciar pero miren como todavía sigo peinando las pero miren esta y miren después esta que no sé nada creo que queda mucho mejor así vean ahí ya tengo peinada las dos y ahora lo que voy a hacer es sellarme un poquito voy a poner este rubor que ya está súper roto me gusta porque le da un color súper lindo al a los cachetes se siente que los colores rojitos los colores naranjitas no me quedan bien y este es como un marrón tipo común ruborcito medio raro pero me gusta entonces se llega a apreciar ahí ese color si lo que le da como un toque más más lindo a esta y quedó bien creo sí 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 estoy grabando todo en el baño porque tengo mejor luz y en el cuarto está haciendo mucho calor que conoce el calor que hay miedo me pasó acá no sé qué pasó tipo creo que llevé la bolsa que estaba muy pesada y como son muy sensible tipo me hice un moreto bueno ahora voy con los labios primero lo que voy a hacer esta es me encanta es de rellena me voy a delinear todos los bordecitos para que se vean súper grandes vean vieron ojalá que lo esté haciendo bien porque está demasiado ciego y le da como no sé me encanta bueno acá voy a bueno así quedó siento que me hace los labios más grandes y lo voy a rellenar con disculpen el ruido pero con este color que me encanta que es de farmacity marca de string o extraen no sé cómo se llama que es un nude y me encanta como me deja los labios tipo lo amo vean bien querido lástima que hay que retocarlo porque se va cada rato pero me encanta tipo miren qué lindo me queda amé no sé qué más hacerme tipo es muy básico pero espero que en la foto salga bien voy a transpirar porque encima de acá hasta allá voy a transpirar una banda y espero que no se me vaya el maquillaje y todo eso así que ahora creo que me voy a planchar un poquito las puntas del pelo porque todavía no me planché y nada está miren mi maquillaje le gustó está bueno porque tengo pocas cejas pero hace que se vean más quiero las peinó con o sea con un lapicito la voy peinando y es como que se ve más lindas para eso creo no sé si se llega a apreciar pero parecen estrellitas estas plantillas esto estas florcitas que lindas igual no se aprecia mucho todavía porque porque están los autos pero vamos a seguir recorriendo pero vean todos estos árboles son enormes no sé pero miren esta casota qué hermosa que es tipo y hay hasta sirviente y todo se ve acá de verdad así como a las 5 miento pero es todo re bello por acá vean tipo las casas parecen bueno la verdad que hermosa las calles son hermosas al principio me enojé un poco porque no llegamos bien no sabíamos dónde era la calle y caminó un montón y no sabéis cómo tengo las curitas de frozen una poronga porque la verdad me dejó todo o sea se salían cada rato o sea no pegan bien así que tengo que buscar otra cosa para cómo se llama otra oscurita porque la verdad que estaba muy como se dice no sirven para nada se me salió todo pero no saben qué hermoso que son estas calles una de las casas o sea tienen que venir igual ahora les digo al cuánto es porque la verdad que yo lo vi por un tiktok y entonces vine pero como que puso a milia a miliano a milia y no puso al no puso al cuánto tipo no puso al cuánto y nada así que tuvimos que caminar un poquito más pero nada súper súper recomendado pero no sé cómo mostrarle todo porque todo es hermoso pero vean esta casa qué hermosa que es adentro es una belleza van a decir qué hace señora qué hace firmando mi casa pero miren qué lindo ya no estamos yendo de estas hermosas calles pero les juro que una casa más linda que otra tipo todo tienen un estilo había un edificio hermoso yo quiero mostrar todo pero el vídeo va a ser así gigante que era todo 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 lleno de arbuja y que tenía como era tenía muchas plantas así como todo todo así en los bordes del edificio todo bueno y ahora para san valentín miren esta decoración todo de san valentín esos bombones que ricos por favor acá les dejo las delicias se llama me encanta bueno más tarde fuimos a probar esta burger que el lugar se llama barger copal no sé si lo estoy diciendo bien pero bueno la verdad había muchísima gente hicimos fila estaba bastante organizado eso sí pero la verdad no me arrepiento de haber hecho fila porque estaban riquísimas las hamburguesas todo muy rico después adentro era hermoso me quería tomar fotos por todo lado me encantó el lugar todo muy lindo y nada nos vemos en el próximo vídeo